Música Por eso cuando te vi pasar Sentí algo tan bonito que no se explica Tu me cachaste y me gustaste mas Ay que chula roncherita, hola como estas Camisos y ceritas y con palabras bonitas No te canso pa' poderme conquistar No son de esas pastilitas como aquellas muchachitas Con las que yo siempre te he mirado a andar Y si te llevo no vas a Como quieras se me van a marchitar Y si te llevo serena Como quieras te va a ocurrir mi papá Ay Dime como quieres que te quiero Este más no se hace a tu manera Dime por esa boquita hermosa Que por ti valida cualquier cosa Dime que más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Que me va a pensar si un día no mira Ay, 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 ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejar de engañar Ay, ay, ay Ay, angelita ya no sea tan tan mala Y usted no sea tan coquiento Y si te llevo rosas Como quieras se me van a marchitar Y si te llevo serena Como quieras te va a ocurrir mi papá Ay Dime como quieres que te quiero Este más no se hace a tu manera Dime por esa boquita hermosa Que por ti valida cualquier cosa Dime que más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Que me va a pensar si un día no mira Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay No soy una tonta pa' dejar de engañar Oh, 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 oh Gracias por ver el video